Hola ahorita a todo el mundo Por fin, por fin Puedo hacer este vídeo y pudo subirlo Y pudo hacer mi canal Yo soy cosita peculiar, tal y como se llama El canal ¿Por qué peculiar? ¿Os lo explico de verdad? Bueno, pues Básicamente porque Si todo el mundo es diferente, tiene sus cosas Sus más y sus menos Pero siempre la gente en Youtube Suele tender a hacer cierto tipo de vídeos Y hasta ahí, ¿no? Como paquillaje, cosmética Otros games, con algunos otros videojuegos Y colaboraciones, bromas Tutoriales En mi caso, yo no me podía decantar Por uno, dos, tres, cuatro temas No podía, no puedo Yo creo que esto es como el comer, ¿no? Cada día tienes que comer algo distinto Y debes Si no te volverías loca o loco Tienes que comer un poco de proteína Verdura, un poco de dulce Un poco de todos, ¿no? No tiene sentido a la vida En este caso es igual Le hago como comer macarrones No, no, no ¿Tú haces videojuegos? Pues toma Solo videojuegos Macarrones, macarrones, macarrones Todos los días Para diseñar Toma macarrones ¿Quieres comer? Toma macarrones Así es Mayormente lo hice para hablar de cine Como estáis viendo aquí Tengo unas cuantas películas Y tengo más Las que no se ven arriba Y otras que tengo guardaditas Con mucho, mucho love Porque me encanta Está claro, ¿no? Si no, no lo tendría Tampoco soy una experta en cine Trabajo también en cine Pero a lo mejor cojo una película Me puedo hablar de ella Explico un poquito Pero a lo mejor me conozco A todos los directores Ni me conozco sus vidas Ni toda la carrera que han tenido Etcétera, etcétera Os recomendaré pelis Os recomendaré películas Os recomendaré series Os recomendaré también música Porque siempre hay que descubrir algo nuevo Y hablaré sobre videojuegos Y jugar a los videojuegos Os hablaré sobre cosmética Y os hablaré un poquito Sobre cositas que me pasan En el día a día De mi life Que, bueno, pues Por lo visto se llaman Storytimes O un salseo Como queráis llamarlo Pero yo creo que es más bonito Storytime También hablaré sobre eventos Tipo San Valentín Navidad Reyes de Semana Santa Quil de Gracias Etcétera Hoy, por ejemplo Que estoy grabando esto Es el Día de la Marmota ¿Qué es el Día de la Marmota? Pues explicado así Muy chiquitito Muy reducidito El Día de la Marmota Pues significa Que, bueno, pues En Panchatonic O Panchatonic Como se diga Lo siento mucho Si mi pronunciación de inglés No es muy allá Es... Hacen una... Una fiesta, digamos ¿No? Una reunión En esa ciudad Ese pueblo Aunque se supone Que sirve como para Todo... Todo Estados Unidos Pues se reúnen Y... Tienen una marmotilla Durmiendo A ver No la tienen ahí Dormida, ¿vale? No la han pinchado Un... Tranquilizante Está... Está hibernando Es la marmota Y, bueno, pues La llevan a ese evento Que, bueno, pues Pensad Ah, qué mal tratadores O qué mal El animal Ahí con tanta gente No he estado ahí Hay imágenes Hay vídeos Pero, jolín No le hacen nada A la marmota En realidad Si no me equivoco No la molesta Ni le hacen nada Pero bueno Hay vídeos sobre ello A lo que iba Anuncia o no La llegada de la primavera Es decir Si la marmota se despierta Significa Que la primavera Está a puntito de llegar Que ya ha llegado Que no va a hacer más frío Bueno, a ver Más frío De invierno, ¿vale? Y si sigue durmiendo Significa Que el invierno Va a continuar Un poco más Hasta marzo O abril Y ya está No tiene más O sea, si la marmota se despierta Primavera Si no se despierta Sigue el invierno De hecho Hay una película Que va de esto Uh, mira La tengo aquí a mano Puedo hablar de ya De esta película Se llama Atrapado en el tiempo Esta película Me encanta Es del año Noventa y tres Y bueno Es una película De comedia Con Bill Murray Que trabaja en televisión Con esta chica Que no me acuerdo Que pasamos Esta tripa Andy McDowell Jolín Puestran a trabajar juntos En televisión Y van a Fansatonic Es que Lo están diciendo bien Pero lo están diciendo bien Fansatonic Y que seas a la ciudad Porque me suena un montón Pues la verdad Es que ahora a lo mejor Estoy un poco nubosa Fíjate Pero yo recuerdo Que dicen Fansatonic Pues bueno Va a hacer su trabajo Va a hacer la entrevista Va a grabar allí El día de la marmota ¿Qué pasa? Que bueno Pues este señor Está un poco harto de comida No le gusta estar siempre Haciendo lo mismo Lo mismo cada año Entonces pues bueno La lía Y en vez de hacer bien su trabajo Lo hace mal Hace varias cosas Contesta a la gente Bla 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no se va de ahí Si no aguanta estar en ese pueblo? Porque está atrapado Por una ventisca Y no les permiten salir A nadie del pueblo Porque puede pasar algo mal Entonces se queda ya dormir Amarrado de la vida Se va a la cama Y el día siguiente Se despierta Como raro uno Y dice Joder esto Tengo la impresión De que ya lo he vivido Y esto también Esto también Y efectivamente Tiene que repetir El hacer la entrevista Y grabarlo Tú dirás Pues habrá sido un sueño Pasa el día Le pasan las cosas Que le habían pasado anteriormente Lo que hemos visto en la película Se va a la cámara Tal y como ha pasado el mismo día Lo único que a lo mejor Cambia un poquito las cosas No hace exactamente lo mismo Vuelve a despertarse Lo mismo Es el día de la marmota No puede ser Porque el día de la marmota Solo es un día Vuelve a revivir lo mismo Y de eso trata la película Vive y revive cada día El mismo día Una y otra vez ¿Qué pasa? Esa persona puede hacer cosas distintas Puede decidir ir a trabajar o no O puede decidir Coger y tirarse por las escaleras Que puede decir Comer He dicho esto Pero no significa que son spoilers Simplemente son ejemplos Entonces decide hacer cosas distintas Y cuando se da cuenta 100% De que está atrapado en el tiempo Tal y como se llama la película Aunque La traducción es errónea Porque tú ves la película ¿Vale? Y pone Groundhog Day El día de la marmota No atrapado en el tiempo Ya sabemos que aquí en España Y en otros sitios Tienen la costumbre De cambiar los títulos ¿Qué les costaba dejar El día de la marmota? Si va de eso Pero bueno Eso ya hablaré En otro momento Entonces pues decide hacer eso Lo que le da la gana Hago esto porque Total El día de mañana No hay No existe el día de mañana No hay un día nuevo Siempre estoy atrapado En el mismo día Un día pues le da por Por ponerse hasta arriba De dulces Y se pone a desayunar Mogollón de cosas Y la compañera Claro Está con el compañero Está con otro compañero Que es el cámara Que dicen ¿Pero qué haces? ¿Por qué vives así? ¿Vas a morir pronto? Porque está desayunando Y se está fumando un puro Y a la vez tomándose el café Así Como un loco Es muy divertida Tiene su pequeña parte de drama Porque Tiene alguna cosilla emocional Y me encanta Queda muy guay Está muy bien Porque no solo se centra en Jaja Estás atrapado Jaja Si no Tiene un poquito de todo Tiene sus cabreos Tiene sus momentos de rabia Y de incomprensión ¿No? Porque claro Llega un momento que dice Como voy a hacer lo que va a la gana Pues puedo contarlo Total Mañana no lo van a recordar Y le pasan muchas muchas cosas Es una película que de verdad Recomiendo Perdón que se ve ahí El reflejo de la luz Pero es que no tengo otra De verdad Recomiendo muchísimo Así que bueno Chicos y chicas Esta ha sido la presentación del canal Espero que os haya gustado Y que os haya gustado también Que os haya hablado un poquito Del día de la marmota Que repito Es hoy Pero cuando lo veáis Será mañana Dentro de 5 años En mayo Y no tiene que ver Lo importante es que sepáis Un poquito más sobre la vida Y sobre las festividades En este caso El día de la marmota Que no es habitual en España Al igual que Halloween Que se fue introduciendo Pues el día de la marmota Algún día seguro Que se introduce en España también Así que espero que os haya gustado mucho Que estéis Tan emocionados Y emocionadas como yo De que esté allí Por fin en el canal Y que tenga muchas ganas De ver los próximos vídeos Muchas gracias Nos vemos Chao, chao